Juan Junco y señora, ¿cómo se llama la señora? Analia. Juan, felicitaciones. Gracias, muy amable. La verdad que estoy contentísimo. No lo esperábamos porque me venimos unas cuantas veces acá y dijimos, ¿qué va a ser para nosotros? Bueno, hay tanta gente que... Pero se dio. No lo podíamos creer cuando dijeron el 9. Después dijeron el 1. Tenemos el 19. Y por lo digo Juan. Juan, digo, no, no. Pues es tanta casualidad. Se dio bastante, digo, ya no le regalas. La verdad que muy emocionado, muy contento. ¿Le hace falta? Tenían autito, pero de varios años. La verdad que sí, sí. No hay muchos más años. Tiene 2013. No puedo decir nada porque yo el año pasado me gané un auto en el Club Cremería El Bingo. En nuestro Club Cremería de Carcarañá. Y nosotros nos ganamos uno. Así que, bueno, lo vendimos. Compramos este un poquito más grande. Y la verdad que esto no lo esperábamos. Espectacular. ¿Ella quería un auto para ella? Bueno, ahí lo tiene ahora. Sí, porque tenemos un 408 que es un barco. Y no lo puedo manejar mucho. Es muy grande. Y digo siempre, vamos como unos chiquitos. Y no llegábamos. No llegábamos. Y no, la verdad es espectacular. Agradecidos con la Mutual Ampiaba, entonces. Agradecidísimos con la Mutual. Totalmente, 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 la verdad. Y te digo más, casi nos ganamos las facturas también, todo. Así que venimos de esta ropa. Agradecidísimos. Muchísimas gracias a Piaba, a todo el sindicato. Espectacular. Maravilloso. La pasamos plena. Cada vez que venimos la pasamos muy buena. Bueno, buenas vacaciones van a tener un auto nuevo. Eh, espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. electrónica. Gracias por ver el video.